Hoy por ser un día de tu santo te venimos a cantar Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate de mañana mira que ya amaneció De las estrellas del cielo tengo que bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy por ser un día de tu santo te deseamos felicidades Con jazmines y flores hoy te vengo a saludar Hoy por ser un día de tu santo te venimos a cantar Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser un día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser un día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan la luna ya se metió La noche de la luna ya se metió Gracias por ver el video